Bueno, pues ya hemos dado un paseo por todo lo que es el recinto ferial, trabajando todo el dispositivo, preparando para que tengamos una feria preciosa, plena y claro, Santiago, que es un sitio emblemático, él también se une a la feria y a todo lo que haga farta. Así que estamos aquí para hablar también del nuevo, el nuevo espacio que va a tener, vamos a enterarnos ya desde cuando está abierto, que tenemos muchas ganas, que le damos también la enhorabuena por tanto tiempo que lleva tan profesional aquí y bueno, por la próxima apertura. Buenas tardes, señor Santiago. Buenas tardes, Elena. ¿Qué tal? Bueno, estáis otro año más aquí al pie del cañón. Hay que ver lo que es la Feria de Marbella, muy importante, la más importante de la Costa del Sol y como tal, aquí estáis los más importantes de la información también, ¿no es cierto? Bueno, y los profesionales de la restauración. Bueno, señor Santiago, ya he visto cómo se está poniendo la Feria de Bonita con los farolillos en rosa, en lila, en morado, está precioso, ¿no? ¿Se ha dado un paseo por ahí para ver el dispositivo? Ya está, ya he visto poner los cimientos de la feria, así que ya he mandado poner yo los farolillos también a la taberna de arriba para que vaya decorando un poquito. Pero bien, yo espero que este año sea una gran feria de Marbella y parece ser que el tiempo nos va a acompañar también, pues, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? Que tengamos un buen tiempo y que la gente responda y responda viniéndose a gastar el dinero a la feria, que es lo que hay que hacer. Bueno, Santiago, cuéntalo, que yo estoy deseando de que me cuentes del nuevo espacio, que cuando se abre, ¿qué gastronomía vas a tener? ¿Cómo lo vas a enfocar? Ah, pues mira, Elena, tenemos ahí un sitio muy bonito, lo hemos reformado también como este y estamos a punto ya de abrirlo, pero la verdad es que vamos a hacer un tema que no hay nada y es un cuchareo, un cuchareo, que es lo que faltaba, faltaba un negocio. Ahora no puedes montar negocios que los haya por doquier, entonces hay que hacer algo que no haya. Y efectivamente, hombre, hay sitios donde hay, hacen un guiso, no, pero esto va a ser donde haya diferentes guisos, el guiso que te apetezca lo tendrás y así es como vamos a hacer. Luego también seguiremos con las ostras que teníamos, la hostrería que teníamos antes. Y entonces, pues eso, vamos a tener una cartita muy, por ejemplo, un cochinillo, vamos a tener un entrecote, vamos a tener, pues, un solomillo, un buen lenguado de esos grandes que te llenan el plato y, bueno, una merluza y el cuchareo y ya está. Unos espaguetes para así, algún niño si viene y eso y ya está. Y bueno, de olfatos de cuchara, déjame mención algunos de ellos para recordar los platos tradicionales que yo sé que usted siempre ha apostado por la cocina tradicional de toda la vida porque en otra entrevista que yo cuando estaba al boom de la cocina minimalista, de la cocina del autor, yo sé que usted ha apostado siempre por esta cocina de toda la vida y que ya me lo dijo, bueno, pues estaba bien para un día determinado y tal, pero el día a día yo creo que esta es la cocina de todo, la que a todos nos gusta, ¿no? Es que la cocina tradicional es la que nunca morirá, ¿no? Porque, bueno, lo demás, las innovadoras pues tendrán su tiempo, pero después caerán para que vuelva otra innovadora y entonces, pero la tradicional es, digamos, la única. Un plato de cuchara que a usted le guste más, es la rey. Bueno, 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 es que vamos a meter unas innovaciones, pues como pueden ser unas lentejas con alcachofas y luego ahí también hay unos aluviones de la granja con garbanzos y callos que también va a ser muy, muy, muy novedoso. Y, bueno, pues también el famoso cocido y las alubias estas rojas del norte también. Y, bueno, pues así algún guiso más, ahí va a haber también algunos guisos, algunos guisos de pescado. Todo tipo de cuchara se encontrará aquí, eso estoy seguro, así que... Bueno, bueno, yo le decía, se lo está haciendo la boca agua, vamos con esos platos. Que conste que os invitaré, antes de abrir al público, os invitaré algún día para comer todos juntos. Bueno, bueno, me apunto, eh, apuntame ya en la lista que aquí estaremos. Y si no le dais el visto bueno, no abrimos, eh. ¿Cuándo piensas abrir? ¿Tiene fecha ya para abrir? Sí, yo espero que en 15 o 20 días podamos abrirlo. Y en un horario de mediodía y tarde, igual, ¿en almuerzo y cena? Sí, 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 almuerzo y cena. Cerraremos un par de horas en la tarde para renovar los platos que se hayan consumido y tal, y después volveremos a abrir otra vez. Y, bueno, por la noche siempre recomendaremos aquellos platos de pescado, por ejemplo, que son más suaves, o algunas, las carnes, una buena chuletita, que también están muy ricas, ¿no? De chuletitas de cordero, que yo las hago ya aquí también muy bien. En fin. Todo aquí en su casa es delicioso. Bueno, Santiago, ha participado usted recientemente también con los jóvenes cocinero, que ha sido usted jurado, mismo del jurado. ¿Qué es más difícil, elaborar un plato o ser jurado? Pues yo creo que es más difícil ser jurado, ¿sí? Porque hay muchas veces que lo has probado todo, muchas veces te engaña la vista y tienes que tener mucho cuidado, porque luego de vista no está bien, pero puede estar, aunque todo se valora, pero bueno, si un plato está excelente de sabor y las proporciones que ha llevado de elaboración corresponden a lo que ha intentado hacer el chico, pues entonces hay que, todo eso hay que valorarlo. Y si está bueno, no lo puedes derrotar, no puedes tirarle a un chaval que a lo mejor lo que necesita es que decore un poquito mejor el plato, ¿no? Y si lo vas a hundir, eso puede ser un gran problema para el chaval después. Yo valoro mucho eso también, me gusta valorar lo que él ha intentado hacer, porque a veces en los sabores es donde se ve lo que él ha intentado hacer. Un chaval puede intentar hacer una cosa bonita, bonita, y que sepa también bien, bien, que tenga un sabor agradable, pero a veces a lo mejor, repito, ha fallado con la visión, ha fallado con la exposición, no lo ha presentado como debía. Y entonces... Es muy objetivo. Y bueno, hay que decir que ahora la feria, pues en su zona también de tapeo, que tiene aquí sus tapitas tradicionales, y que está muy bien con la calor de tomar aquí una cosita, así una paradita aquí en Santiago, tomar una tapita, luego seguir a la feria a otro sitio, que la feria es para divertirse y comer en la calle, no comer en la casa. Sí, efectivamente. Y para eso los pueblos han creado sus ferias, pues para tener unos días al año donde expandirse, donde pasarlo, digamos, no hacer lo que quiera, pero sí descansar un poco de esa tensión que tenemos todos los días. Pues muchísimas gracias, Santiago. Feliz Feria de San Benavés 2017. Nos veremos con la feria, ¿no? Habrá que ir también a visitar Tare, ¿no? Como se suele decir. Habrá que darle una vueltecita y animar un poco al público a que se gaste un poco los ayeres. Como se dice. Eso es antiguamente. Antiguamente, exacto, sí. Esa palabra. Pues muchísimas gracias y feliz feria, Santiago. Vale, Elena. Hasta luego. Volvemos a la conexión, a Marta. ¿Y que estaba en directo? Estamos en directo retransmitiendo, está Marta, en los estudios centrales de M95 Televisión, retransmitiendo para todos ustedes, solamente para España, sino a nivel internacional y nacional. ¿A todas las personas que han entrado, que lo están viendo en directo? Eso, por supuesto que sí. A todas las personas que han entrado, que nos están viendo en directo, tanto ayer, todos los días que retransmitimos. Muchísimas gracias a nuestros seguidores, a todos ustedes. Feliz feria. Y que estaremos aquí mañana con el alumbrado, ya mañana, mañana el alumbrado. Y el miércoles se inaugura la Feria de Día. Y ya todos los días. Así que feliz feria a todos. Gracias.